Bueno, muy bien, le damos información de servicios, atención, jubilados queridos nacionales. Hoy cobran los beneficiarios cuyos haberes no superan los 3.670 pesos, terminados en 9. Muy bien, vamos con los empleados provinciales. Mañana cobran el bono de fin de año de 1.500 pesos los empleados públicos de la provincia de Córdoba. Bueno, vamos con asambleas de la ANSES, a ver. Los trabajadores de ANSES llevan adelante asambleas y resentirán la atención al público, al menos hasta las 10 en las sedes de Humberto Primo y Avellaneda y de Rosario de Santa Fe y Buenos Aires. La protesta es por un reclamo por un aumento salarial, un plus previsional compensatorio por el descuento de ganancias, que el aguinaldo quede exento del impuesto, el pase a planta permanente de contratados y un bono de 4.000 pesos. Bueno, muy bien, a ver, algo más de información, tenemos atención, a ver. Desde este sábado también se podrá tramitar el carnet de conducir en 5 CPC de la ciudad de Córdoba, en Palme, Centroamérica, Villa del Libertador, Arguello y Colón, donde será posible tramitar la licencia por primera vez, así como también realizar renovaciones los días sábados. En esta primera etapa, que se extenderá hasta el 20 de diciembre inclusive, se atenderá al público de 9.30 a 14.30. Bueno, muy bien. Atención, le damos información de la ciudad a esta hora. Tránsito, mañana complicada, sin transporte, Cañada y Pueyrredón, sin semáforos. Tránsito, Córdoba, hice complicado el tránsito en la bajada y el Puente Alvear. Mucho tráfico, es la alternativa de ingreso al centro por corte en el Centenario. A ver, Monseñor Pablo Cabrera, muy lenta las dos manos, muy lenta Monseñor Pablo Cabrera. Demoras en Avenida La Voz del Interior, Avenida Japón y Boulevard Los Alemanes. Costanera se encuentra habilitada hasta el momento, no se informaron cortes ni en la mano sur, ni en la mano norte, a pesar de la ayuda.